Déjame que te cuente, libenia, déjame que te diga La gloria del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la Alameda Déjame que te diga, morena, ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente del río y la Alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de bistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece Corriendo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente, libenia, ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene morena tu sentimiento Aspirada la lisura que da la flor de canela Adornada con jazmines matizando tu hermosura Alfombra de nuevo el puente y engalanala la Alameda Que el río acompasará tu paso por la vereda Y recuerda cazmines en el pelo y rosas en la cara Daidos a caminar la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba El puente a la Alameda Menudo pie la lleva por la vereda Que se estremece Al rumbo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente A la Alameda Al rumbo de sus caderas Al rumbo de sus caderas Al rumbo de sus caderas Al rumbo de sus caderas